Metro Goldwyn Mayer, MGM, ha lanzado el primer tráiler del esperado remake de Chucky, El Muñeco Diabólico. El filme dirigido por Lars Cleber y protagonizado por Aubrey Plaza y Brian Tyree Henry verá la luz en junio. 1650. SC Rolling igual a No, With igual a 336, Height igual a 280, Mayor que menor que a hrf igual a uc-ads.openx.net barra w barra 1.0 barra rc signo de cierre de interrogación cs iguale 0 4 a 1 1 f 0 2 5. El muñeco hará las delicias de los más pequeños estas navidades. Es el regalo estrella que Karen, Aubrey Plaza, ha preparado para sorprender a su hijo Andy Barclay y Gabriel Bateman. Y la sorpresa será mayúscula, ya que el modelo que llega a su hogar es un juguete defectuoso, hackeado a propósito para convertir al muñeco en un implacable y letal asesino. Y es que esta es la diferencia fundamental respecto a anteriores entregas de la saga, ya que en esta ocasión Chucky. No está poseído por ningún espíritu demoníaco. Lars Kleber ha dirigido la octava entrega, cuyo guión está a cargo de Tyler Barton Smith Kung Fury, con la sonada ausencia de Don Mancini, creador de la franquicia, por primera vez en 7 películas. Los fans de Chucky se han mostrado divididos ante el nuevo tráiler. Unos, felices por ver el regreso del juguete asesino, y otros preocupados por que el ritmo del filme sea diferente al de las películas originales. Chucky traspasa la gran pantalla y Don Mancini ha querido llevar a su creación a la televisión de mano de SIFI. La serie será una nueva versión de la franquicia, lo que permitirá explorar el personaje de Chucky a una profundidad que la televisión permite de manera única, mientras nos mantenemos fieles a la versión original que ha aterrorizado a la audiencia. Durante más de 30 años, el nuevo remake de El Muñeco Diabólico, esta vez, llamado Bunny, se estrenará el 21 de junio de 2019. Sigue leyendo, Chiquis Rivera vuelve locos a seguidores en redes sociales con, mini vestido después del anuncio del divorcio de Peña Nieto y Angélica Rivera, el exmandatario la dejó de seguir en redes sociales él. Tomaba las manos de los pequeños y los besaba, dijo ex empleada de Michael Sannick, Berman dice que jamás le tendría rencor a Letty Calderón por la golpiza que le dio. ¡Gracias!